Y ahí sí, una de las notas que ya habíamos prometido bien temprano en la mañana era esta especie de viaje imaginario que íbamos a hacer por nuestra República Argentina. En realidad viene como a modo de devolución. Ellos estuvieron ya acá en Calamuchita y ya vamos a estar hablando de eso. Nosotros ahora nos corresponde casi técnicamente devolverles la suya, ¿no? Y hacer este viajecito rumbo a Trenquelauken, provincia de Buenos Aires, para encontrarnos con la gente nada más y nada menos que de uno de los jeans que está ganándole a la República Argentina, el jean binari. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Veo que están muy bien ubicados en una de las arterias ahí de Trenquelauken. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gustazo tremendo, che. Sí, acá estamos también con el tito. Eso, está lindo, está lindo por aquel lado. Solcito, digo, acá nosotros estamos, espérate, yo creo que está medio como nubladito, medio nubladito feo por acá, pero bueno, allá lo están pasando bien. Este, la tienen, los tengo, espérate que los tengo así como medio recortados. Ahí va, mirá. Ahora sí, los tengo plenos 5 barra 5 a los dos. Che, qué gustazo que anden por acá por Calamuchita. Ya estuvieron en la fiesta de la lavanda, ahora es una visita virtual, pero ¿cómo la pasaron? Sí, estuvimos el 20 de enero de este año, estuvimos en la fiesta de la lavanda, estuvimos en Nato Pampa, y la verdad que de 10, fue un muy lindo, muy lindo evento, ahí lo conocimos a Marco y Sabelina, que fue un poco como hicimos, empezamos a hacer el contacto ahí en Santa Rosa, en Calamuchita. Pero la verdad que un evento hermoso, de ahí nosotros sacamos la lavanda para poder hacer uno de nuestro gym, y nada, está bueno, nos gusta, somos 11 amigos, nos gusta ir conociendo distintos lugares, conociendo más gente, y bueno, muy contentos. Ahí está, ahí me lo dejaste picando. Yo lo estuve estanqueando, y este emprendimiento que nació entre una bocha de amigos, o que hoy ya se transformó casi en un emblema de la chinería actual, ¿cómo fue que realmente nació? ¿De la idea de quién, en dónde empezaron a hacer las primeras pruebas de destilación? Bueno, la idea, nosotros somos 11, somos un poquito más, somos 13, 14 amigos que comemos asado todos los miércoles, ya se, después de la pandemia, fue algo que se armó, y bueno, dentro de los del grupo, había algunos que nos gustaba tomar gym, entonces empezamos de a poquito, tomando distintas marcas, y como somos varios, uno viajaba y traía, empezó a traer gym de distintas partes del país también, así que íbamos probando, y en un momento ya, no sé, iríamos cerca de 100 marcas probadas, y fue, che, y si empezamos a hacer un gym para nosotros, había uno que ya hacía cerveza, entonces dice, bueno, dice, si conseguimos el alambique, yo empiezo, ya empiezo a hacer unos cursos y todo, y empezamos a dedicarlo un poco a gym, más que nada nació para tomarlo nosotros, este asado que hacemos todos los miércoles, lo comemos en la casa de Juan Pissignari, que está acá al lado mío, y que de ahí también, después salió el nombre de gym. ¿Por qué se vino el minari sin el gym? Claro, ahí salió, del apellido gym minari, un día después de un asado, ahí salió, capaz que habíamos tomado algún gym también, y empezamos a tirar nombres y salió el gym minari, así que ahí enseguida, lo demás, anotamos el nombre antes de hacer el gym, para poder dejarlo grabado, patentado. Bueno, ahí lo tenemos al lado a uno de los artífices de toda esta gran patriada, al que de paso ya que estamos ahí, le damos los muy buenos días, y sobre todo el agradecimiento por esta invitación virtual a visitar la localidad de ustedes, que se está potenciando de una manera tremenda alrededor del mundo, que ya ahora estamos, bueno, en Miami, perdón, pero a la misma altura, Santa Rosa de Calamuchita, o sea, digo, ¿cuáles son las expectativas de potenciar y exponer, no?, este trago, este trago no, la bebida base de estos tragos alrededor de quizá el mundo. Sí, como decías, bueno, lo del nombre fue un poco un honor a él, ya que ponía la casa todos los miércoles también, entonces salió un poco de ahí. La realidad que lo hicimos, empezamos haciéndolo para tomar nosotros, perdón, empezaron amigos a probarlo, che, ¿y cuándo lo van a hacer para vender?, ¿y cuándo lo van a hacer para vender?, y bueno, fue medio en abril del año pasado, ahora el 20 de abril vamos a cumplir un año, que vamos a hacer un evento que después te vamos a contar, decidimos largarlo a la venta, y ya cuando decidimos hacerlo así, ya fue, bueno, si lo vamos a hacer que sea en serio, que sea con todas las normas, que sea como tiene que ser, así que, bueno, ahí arrancó un poco, y después empezamos a expandirnos, obvio, primero, como siempre, uno arranca para el lado de Capital, de Buenos Aires, que es donde por ahí hay, donde está casi todo, pero la idea nuestra es que vamos nosotros, lo ofrecemos nosotros, atendemos nosotros las barras cuando vamos, o sea, la idea es esa, de no perder la parte de los amigos, del grupo, y como ese, así que vamos encaminados por ese lado, así que ahí estamos, y por eso caímos, terminamos en Santa Rosa, sacan a Muchita, porque uno de los chicos fue de vacaciones, trajo unas esencias de allá, bueno, y de ahí arrancó el contacto con ustedes. Y con Marco, que ya estamos planeando, porque ya me pasó la data, atente, porque aunque parezca mentira, ya se viene el primer aniversario, y se vienen los eventos que van a envolver todo alrededor de, este, este tremendo primer añito, perdón, pero es el más importante. Disculpame, pero se cortó ahí, ¿verdad? No, les contaba, bueno, se viene ahora, para el mes que viene, un evento súper importante para ustedes. Ah, sí, bueno, el 20 de abril, vamos a cumplir un año, como te decía, el año pasado, cuando arrancamos, hicimos un evento de presentación, fueron 400 personas, o sea, que probaron el gym nuestro, así fue medio como arrancamos en el mercado. Nos pidieron, así que en diciembre volvimos a repetir, hicimos otro evento, fue un poquito más, cerca de 500 personas, hicimos un sunset, la verdad que estuvo muy lindo, y bueno, y ahora vamos a cumplir el año, y bueno, la idea es festejarnos, la idea es hacer una de las formas, o del porqué hicimos el gym, así que siempre tratamos de hacer algo nuevo, así que bueno, va a haber algunas sorpresas que no te puedo decir, pero que siempre vamos armando algo distinto para cada evento. Totalmente, no, 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 yo me lo guardo. No, y además, perdón, ahora vamos para aquel lado, porque vamos a estar en la fiesta de Peperina, en Altagracia, ahora a fin de marzo también vamos a estar allá. Ahí está, sí, justamente, hacia ahí vamos con la próxima pregunta, ¿probablemente pueda llegar a aparecer un gym de Peperina? ¿Puede llegar a aparecer un gym de Peperina por acá? Sí, había que preguntarle al Master de Stile, a ver si puede trabajar en eso. Hay unos gym de Peperina ya de gente conocida y muy rico, por cierto. No, ahora nos invitaron, la verdad que es un honor para nosotros, que nos hayan invitado al Festival de la Peperina ahí en Altagracia, porque pasa mucha gente, es una buena vidriera para el evento ese, para lo que es la, como se llama, el Festival Gastronómico que hacen en Córdoba, así que la verdad que allá vamos a estar, con nuestro gym y vamos a ver si le gusta a la gente. Seguramente también vamos a ir, vamos a hacer una pasadita por Santa Rosa, o sea que estamos allá. Y estamos acá nomás, y realmente es un gustazo poder contar acá con ustedes, obviamente, parte de esta movida que se ha gestado ahí de amigos, sumarse un par más a esos 16, 18, y hacerlo 20, 25, tampoco no demasiado, realmente va a ser un placer poder compartir con ustedes acá, mientras desde la Isabelina, bueno, Marcos y María están dándolo absolutamente todo para demostrar las virtudes, ¿no?, de este producto. Sí, la verdad que con ellos, lo conocimos en el evento, en Atos Pampa, y nos dice, vengan, vengan al local nuestro, pasen, así charlamos, me gustaría ofrecerles sus productos, así que la verdad que fuimos, tiene un local hermoso, la verdad justo estaba destilando la banda cuando fuimos, así que nos contó todo lo que estaba haciendo, después hace 15 días estuvo acá en Trenclauque, de visita, justo había un evento grande acá que se hace en Trenclauque también, así que conoció un poco, y, y nada, muy contento, él tiene buenas ideas, siempre está tratando de fomentar también la parte turística, también de empezar a conocernos lo que decías vos hoy, viajar un poquitito, nosotros para allá, ustedes para Trenclauque, que se empiecen a conocer distintas cosas, la verdad que nuestro país es muy lindo y está bueno. O sea, realmente un gustazo, el puente ya obviamente ha sido trazado, parte de esto, de juntarse, de tener amigos con quienes compartir, este tipo de movidas, hacen que justamente se extienda ese puente, que pase directamente a los momentos en los que destapamos un gym, nos sentamos, la pasamos bien, y acá estamos todos. Sí, la idea, nosotros, nuestra, cuando hicimos también el gym, obvio que, pero es parte de ir conociendo nueva gente, haciendo nuevos amigos, lo hemos encontrado, con un, con un grupo de, de, de gente que hace gym, como muy buena onda, cero secreto, vas a cualquier lado y te abren las puertas, así que la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y nada, y en nuestro caso también fue tratar, siempre llevamos a Tranquilauken, en nuestra botella, la llevamos para todos lados, nosotros queremos que sea un producto, que se sepa, que se quede acá a Tranquilauken, siempre tratamos de hacer algo, que tenga que ver con la ciudad, así que, así que bueno, es un poco la idea. Un gustazo tremendo, compartieron ustedes la mañana, no me puedo tomar un jincito acá, porque como que es una mezcla de muy temprano, y estoy laburando, pero ¿sabés qué? Me lo voy a reservar después, para después de comer. No, decíle a Marco que te invite a la tardecita, bastante por Isabelina, y que te convide. Cierto, me hiciste, me hiciste acordar. No, digo, me hiciste acordar, porque Marco me contó que para, a partir de esta noche, a las 20 horas, hay una degustación de gym, ahí en Isabelina, donde pueden ir a probar, no gym tonic, ya me lo aclaro, sino, apenas, ¿no? Bien, bien claro, una degustación de las distintas variedades, para que se lleven el que quieren, para el fin de semana. Exactamente. Che, Ale, bueno, muchísimas gracias por el contacto, la verdad que, a nosotros nos encanta contarnos la historia, que sepan, lo que hacemos con el gym, y cómo nos contactamos ahí, gracias a Marco, así que, nada, agradecerte. No, por favor, realmente un placerazo, trazar este, este puente, ¿no? Entre Trenquilauken, y Calamuchita, que, como repito, ustedes ya estuvieron acá, ya saben de qué se trata, ahora nos queda a nosotros, ir un escapadita, para aquellos lados. Dale, dale, y bueno, y si andamos por allá, vamos a intentar ir a pasar a visitar, pero, y el 20, y el 20 de abril, te venís con, te venís con Marco acá, al aniversario, al evento nuestro, está todo dicho, está todo dicho, está chicos, un abrazo gigante, bueno, otro abrazo, y muchas gracias, nos vemos. Ahí lo tenemos, o sea, la gente amiga de Minari Gin, en el cierre de esto, nosotros seguimos con muchísimo más Mañanas Play, y tenemos mucho más para compartir con nosotros.